¿Cuáles son las ventajas de las empresas que nacen en mercados pequeños, debido a la saturación temprana del mercado, tienen que empezar a pensar antes en la internacionalización? Este ha sido el caso, por ejemplo, de las empresas escandinavas, que han sido un paradigma de empresas de rápida internacionalización debido a la saturación temprana de estos mercados. Yo creo que lo importante no es el tamaño del mercado, sino que en estos mercados pequeños los gobiernos sean capaces de distinguir qué sectores tienen potencial para la internacionalización y en este sentido generar una serie de factores que potencien la internacionalización de esos sectores específicos. Por ejemplo, la creación de factores especializados y avanzados en estos sectores, infraestructura adecuada para los sectores, capital humano formado en estos sectores, operaciones conjuntas con el gobierno. Además, yo creo que en estos sectores que los gobiernos deberían de seleccionar, debería favorecerse también la rivalidad interna, de manera que al tener competidores locales sólidos, las empresas mirasen como una posibilidad la internacionalización para diferenciarse de su enemigo que lo tiene al lado. Y yo creo que también deberían de promoverse los acuerdos de cooperación, la generación de clústeres, la generación de empresas conexas a estos sectores, de forma que se produjesen spillovers positivos. Yo creo que en este mundo global el tamaño es muy importante y al alcanzar estas dimensiones requeridas a través de acuerdos de cooperación o incluso fusiones es importante. En el caso de Uruguay yo creo que el sector del software, de la creación de software, es uno de estos sectores potencialmente para poder internacionalizarse. Es evidente que la formación es fundamental, sobre todo la formación en aspectos estratégicos, en aspectos de management intercultural, en aspectos de marketing, es necesaria para la internacionalización. En este mundo global sin formación no podemos competir. La verdad es que si analizas las cifras de Uruguay, las cifras que reporta el World Investment Report, el stock acumulado de inversión extranjera en Uruguay es de 17.000 millones de dólares, es decir, creo que es sobre un 36% de su PIB. Es decir, Uruguay es receptora de inversión extranjera, pero sin embargo cuando analizas las inversiones de Uruguay en el exterior solo hay 300 millones de dólares, con lo cual prácticamente no hay empresas multinacionales uruguayas en el exterior. Yo creo que este es un gran reto para la economía uruguaya porque en este mundo global el modelo de exportar está obsoleto. Yo creo que hoy en día las empresas internacionales deben de ser empresas multilocalizadas en las que se hagan diferentes cosas en distintas partes del mundo. Claro, esto es complicado y hay que superar muchas barreras, como decías tú a una pregunta, barreras, sobre todo barreras mentales. Primero hay que tratar de pensar en global, estamos en un espacio global y competir sobre términos locales es muy complicado. En segundo lugar, creo que hay que superar barreras estratégicas, pensar estratégicamente. En este mundo cambiante puede ser que las estrategias que hemos desarrollado hasta hoy no sean válidas mañana. Por tanto es necesario tener una actitud de cambio, una actitud de estar alerta frente a los cambios, de cambio continuo, de manera que se pueda hacer frente a estos nuevos acontecimientos del entorno. Y luego a nivel de estrategia es necesario también superar una serie de tópicos. Porque hoy en día no solo basta con ofrecer un producto diferenciado, un producto de buena calidad, de buen coste, es necesario mucho más que eso. Es necesario incluso muchas veces a nivel estratégico repensar las propias fronteras de la empresa. Y esto quiere decir que el modelo donde toda la cadena de valor para realizar un producto o servicio se hace bajo un mismo techo y de ahí exportamos está obsoleto. Hoy en día hay que pensar muy detalladamente la cadena de valor de tu empresa donde va a estar localizada. Se necesita pensar muy detalladamente qué actividades de esa cadena de valor necesitas hacer solo y qué actividades necesariamente tendrás que hacer con otras empresas a través de acuerdos de cooperación o incluso a través de fusiones. Se necesita pensar también muy detalladamente qué actividades tienes que hacer en tu empresa y qué actividades las tienes que hacer fuera de tu empresa porque realmente en el mercado pueden haber empresas que las puedan hacer mejor que tú porque son más especialistas, porque obtienen mejores costes. Y sobre todo es fundamental pensar qué actividades de la cadena de valor se van a hacer en tu país y qué actividades de la cadena de valor necesariamente tendrás que hacer en otros países. Esto da lugar a modelos de empresa más complejos, modelos de empresa multilocalizados donde tenemos diferentes actividades de la cadena de valor en diferentes partes del mundo tratando de aprovechar las ventajas que cada uno de estos países nos puede dar. Si analizamos las empresas más competitivas a nivel internacional, por ejemplo la española Inditex, Zara, todas, IKEA, todas estas empresas han seguido estos procesos de internacionalización de la cadena de valor. ¿Qué tipo de servicio ofrezco para que alguien de fuera me lo quiera comprar? Bueno, realmente hay dos premisas básicas. Una es, tengo ventajas competitivas que pueden ser susceptibles de explotarse a nivel internacional. ¿Qué ofrezco? ¿Qué tipo de producto, qué tipo de servicio ofrezco para que alguien de fuera me lo quiera comprar? Y eso es importante, plantearse qué ofrezco de nuevo al mercado. Y en este sentido hace falta un análisis muy minucioso y riguroso de lo que es la competencia y la competencia a nivel internacional. Luego, como premisa básica también es necesario preguntarse si dispongo de los recursos humanos, del personal adecuado para iniciar este proceso de internacionalización, porque si no, necesariamente tendré que buscarlo. Una vez hemos dado respuesta a estas dos premisas básicas y pensamos que podemos aventurarnos en la estrategia de internacionalización, pues necesitaríamos detallar o configurar esta estrategia. Y en ese sentido creo que hay tres cuestiones fundamentales. Una es decidir en qué mercado vamos a posicionarnos. Y en la decisión de elegir el mercado priman factores como las diferencias culturales, el riesgo país y sobre todo el atractivo o el potencial de mercado. Es necesario hacer una selección de los mercados objetiva, rigurosa y a través de un proceso de decisión racional. Muchas veces se eligen los mercados por impulso. Y esto, pues muchas veces conlleva fracasos. Una vez decidido el mercado, la segunda gran decisión sería, ¿cómo voy a estar en este mercado? Tengo que decidir qué modalidades de entrada voy a utilizar para estar en este mercado. Y ahí básicamente lo que tengo que decidir es, ¿hasta qué nivel de compromiso voy a tener en este mercado? Y por tanto, puedo ir desde opciones muy simples, como es la simple exportación indirecta o la exportación a través de distribuidores, a opciones donde hay un mayor grado de compromiso, como es las John Ventures o las filiales. Pero también tengo que decidir si esto lo voy a hacer solo, como decíamos anteriormente, o lo voy a hacer junto con otras empresas, junto con distribuidores, junto con socios locales, etc. Y también, sobre todo en las opciones más avanzadas, deberé decidir si creo algo nuevo o compro algo que ya existe. Entonces, todas estas decisiones son complejas y hay distintos modelos para la toma de decisiones y hay muchos factores que influyen a la hora de elegir qué modalidad de entrada voy a utilizar. Y finalmente, una vez ya me he posicionado en un mercado, lo que debo de diseñar es los procesos que me permitan coordinar y controlar esas actividades a nivel internacional. Debo de diseñar cómo se va a reportar, debo de diseñar esta operación internacional, cómo la integro a mi estructura, debo de diseñar los mecanismos de control, los mecanismos de coordinación con la casa matriz, es decir, un poco lo que sería la implementación o el plan ejecutor de la estrategia.